Música Es aprobado con fuego mi vida Y mil angustias han llegado hasta el alma Llegaron a lastimar mis heridas Y de mi ser ha huido la calma A veces quiero enfrentarme con armas Y defenderme como un ser humano Pero mi Cristo las tiene prohibidas Y se quede de todo en sus manos Y seguiré esperando Hasta que el día llegue De volar a los cielos Es lo que mi alma quiere Y seguiré esperando Hasta que el día llegue De volar a los cielos Es lo que mi alma quiere Música En el camino he tenido momentos En que he perdido unos seres queridos Pero mi Cristo me ha dado las fuerzas Porque Él me ha dicho Porque Él me ha dicho Yo estoy contigo Y seguiré esperando Y seguiré esperando Hasta que el día llegue Hasta que el día llegue De volar a los cielos Es lo que mi alma quiere Es lo que mi alma quiere Música Música